Bien, ok chicos, nuevamente los buenos días a todos ustedes. Vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy. Es una clase bien sencilla, pero en este caso, ya lo hemos hecho inclusive, pero en este caso voy a tomar en consideración otros detalles con respecto al inglés, con respecto a lo que estamos trabajando. Bien, y ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Porque de ahora en adelante, como les digo también con la grabación del audio, más todavía lo van a hacer. A ver, vamos a ver. El tema del día de hoy es simple present tense, ¿no? Tiempo simple presente o presente simple. Tiempo presente simple, perdón. Ya. Entonces, esto ya lo hemos hecho. Legalmente lo hemos hecho. No sé si ustedes se acuerdan del tiempo simple o presente simple, ¿sí? Y si no se acuerdan, ahorita se lo voy a hacer recordar. No, no es muy extenso esto. Porque es sencillo, es sencillísimo. Es fácil este tema. Yo sé que todos lo van a comprender, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo se da el uso? Regular habits or daily routine. O sea, son hábitos regulares o tu rutina diaria, ¿no? Yo sé que ustedes, por ejemplo, se levantan, algunos no toman desayuno, de frente entran a clase, termina la primera clase, recién toman su desayuno. Y, este, esa es su rutina diaria. Ya lo hacen todos los días, ¿sí? En la tarde algunos descansan, en la tarde algunos juegan. O sea, cada quien tiene su rutina diaria. Oye, el presente simple es para esa rutina diaria. ¿Sí? El presente simple es para esa rutina diaria. ¿Está claro? Dice, use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Dice, use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Dice, use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. ¿Sí? Dice, the action can be a habit, a hobby, a daily event, or something that often happens. Dice, the action can be a habit, a hobby, a daily, perdón, a daily event, or something that often happens. ¿No? La acción puede ser un hábito, un hobby, o un evento diario, o algo que normalmente sucede, o que normalmente tú haces. ¿Sí? Por ejemplo, I play soccer. The school opens every morning at 7 a.m. He always forgets her back. Every 12 months, the earth circles the sun. Bueno, eso es tan fácil, ¿sí? Yo juego soccer o fútbol, ¿no? Recuerden que los americanos le llaman soccer a nuestro fútbol, ¿no? Este, y a ellos le llaman fútbol al fútbol americano, ¿sí? Por si acaso te doy ese dato. The school opens every morning at 7 a.m. El colegio abre toda la mañana, o cada mañana a las 7 de la mañana. He always forgets her back. Él siempre se olvida su mochila, su bolsa. Every 12 months, the earth circles the sun. Cada 12 meses, la tierra da una vuelta o circula alrededor del sol. Entonces, chicos, quizás en la primera clase no lo tuviste bien claro, pero el presente simple es simplemente, valga la redundancia de palabras, es simplemente para ver ese detalle de tus hechos diarios constantes. Yo sé que tú tienes una rutina diaria en tu casa. Es obvio. Es algo que tú siempre haces en tu casa. Te has acostumbrado a hacer. No me digas, sí, profesor, yo me levanto en la mañana, ¿no? Pues no me digas eso. Es obvio que tú te levantas en la mañana, ¿no? Aunque hay algunos que se levantan a la una de la tarde, ¿no? Bueno, pues eso no es el caso de ustedes. Pero de ahí tú tienes tu rutina, o sea, entras, vas a tomar desayuno, o no sé, en la tarde ves televisión, en la noche sales a la calle, no sé. Algo que siempre hagas. Entonces, para tus actividades es el simple present. En inglés es el simple present. Supongamos que mi amiga, no sé, que mi amigo Sitka se vaya a vivir a Estados Unidos. Entonces, sus hechos diarios en Estados Unidos, I work in the morning, por ejemplo, yo trabajo en la mañana. Dice Sitka, ese hecho diario lo haces en presente simple. ¿Sí? Ok, continuamos. Dice, facts or generalization. Hechos o generalización. Dice, the simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. Dice, the simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. Dice, el presente simple puede también indicar que el hablante cree o da ciencia cierta que el hecho ha sido verdadero antes, es verdadero ahora, y será verdadero en el futuro. Un hecho real. No es importante si el que habla, la persona que habla, ¿no? Está en lo correcto acerca del hecho. O sea, si el hecho, yo puedo decir, el carro pasó por mi casa. ¿Sí? Yo puedo decir, el carro azul pasó por mi casa. ¿Ok? Te lo digo en castellano. Oye, no era un carro azul, era un carro rojo. ¿Ok? Me equivoqué en eso. Puedo estar equivocado. ¿Pero pasó el carro? Sí pasó el carro. Ah, en eso sí es un hecho, entonces. ¿Sí? Ese es más o menos lo que quiere darte a entender aquí. ¿Sí? It is all used to make generalization about people or team. Normalmente esto se usa, dice, para generalizar acerca de las personas o las cosas. ¿No? Por ejemplo, cat like milk. Oye, sí, a los gatos les gusta la leche. Pero te aseguro que a muchos gatos les gusta su comida también. Esas que te dan, bueno, preparadas, ¿no? Caracas is the capital of Venezuela. Bueno, es cierto. Windows are not made of good. Las ventanas no están hechas de madera. Hay ventanas que están hechas netamente de aluminio, de metal, etc. ¿No? Listo. Ahora dice, schedule, perdón. Scheduled events in the near future. Claro, cuando tienes eventos en un futuro muy cercano, ¿sí? Y tú sabes que va a suceder, o lo tienes bien claro, también puedes usar el presente simple para eso. ¿Sí? Entonces, yo acá te ahorro toda esa explicación. Dice, the bus leaves tonight at 6 p.m. ¿Sí? P.m., sorry. The bus leaves tonight at 6 p.m. ¿Qué cosa quiere decir? Dice que el bus, ¿no? Saldrá, avanzará, pasará a las 6 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, saben muy bien, bueno, ahí en Estados Unidos hay muy pocos buses. Por si acaso les doy el dato. Normalmente tienen un horario definido, ¿no? Así como tú ves el bus que pasa por acá cada rato en la parmercada, no. Allá tienen unos buses que pasan una hora determinada. Y a esa hora pasa, y no vuelve a pasar hasta después de que cada bus pasa acá 20 minutos, sin mentirle. 15 o 20 minutos. Es así, ¿ah? Porque allá todos tienen su carro. El bus normalmente pasa solamente cada 15 o 20 minutos un bus. Si pierdes uno, no, ya fuiste. Tienes que esperar otros 20 minutos como mínimo. Y tienen su tiempo. Entonces, ellos saben que pasa a una hora determinada. Por ejemplo, bueno, yo te comento un poco el detalle de mi hermano, que somos latinos. Es obvio que cuando vas a Estados Unidos, tú lo primero que haces es no tener carro, ¿no? Entonces, mi hermano, por ejemplo, tenía que levantarse a las 5 de la mañana, porque a las 5.30 pasaba el bus, y él tenía que ir a trabajar a un lugar que estaba como a 45 minutos. Entonces, si se perdía ese bus, no llegaba. No llegaba a su trabajo. O a la hora que tenía que entrar. Entonces, sí o sí tenías que estar en el paradero del bus en ese momento, porque si pasa, tenías que esperar sí o sí otros 20 minutos. No había otra. Entonces, aquí, por ejemplo, también se utiliza el presente simple cuando tú sabes que en el futuro cercano va a suceder un hecho, ¿no? Va a suceder un hecho, ¿no? When do we board the plane? Ah, mira, interesante. The party starts at IA. Bueno, esta última es para ustedes, ¿no? Cuando le dicen, oye, la fiesta, ¿qué hora comienza? Ah, a las 10. Todos ya saben, ¿qué hora comienza? El 15, el 15. Ah, anda a las 11 de la noche. A las 11 comienza. ¿Sí o no, Yohari? Esa hora es lo más recomendable. ¿Ya ves? Ahí está, Yohari. No, esperes, esperes en esto. Entonces, pero chicos, ese futuro cercano, ¿sí? Near future, es, puedes utilizar el presente simple. ¿Está claro? The simple present is used with adverbs like, dice, El presente simple, pues, es usado con los adverbios como, por ejemplo, always. Always say, siempre. Siempre. I always come to school by car. Yo siempre voy al colegio en carro. Often. Often es repetidas veces. Muchas veces. I don't come here very often. Yo no suelo venir aquí muchas veces, ¿sí? Usually, usualmente. He usually eats breakfast at 7 in. Ajá, esto, por ejemplo, es un futuro también, ¿no? Sometimes, sometimes I go to the party. Algunas veces voy a la fiesta. Rarely. She rarely cooks. Ella raramente cocina. Como amiga, como amiga Brisa, ¿no? No, mentira, es una broma. Never. He's never late for class. Además, él nunca llega tarde a clase, ¿no? Por ejemplo, mi amiga Mali, ahí sí se aplica con Mali Trombenes. Every day, cada día, ¿no? They sleep early every day. Ellos se levantan muy temprano, ¿no? Como, por ejemplo, mi amigo Chicharín. Mi amigo Chicharín se levanta temprano, ¿no? Entonces, chicos, vamos viendo algunos casos de el presente simple o simple present, ¿sí? Y hay algunos detalles. Ahora sí les dije más o menos cuándo utilizar el presente simple. Pero, hay unas pequeñas reglas que ustedes también ya las conocen. Es facilísimo, chicos. Miren. Dice. Primera regla. Dice, la forma del presente simple, perdón, para formar el presente simple, nosotros añadimos, adicionamos la letra S al infinitivo del verbo en la tercera persona en singular. O sea, he, she, it. Por ejemplo, el verbo live, vivir, ¿no? Yo vivo, aquí está en presente simple, en actual. Pero cuando utilices él, ella, o eso, aquello, ello, he, she, it, tienes que añadirle la letra S. ¿Está claro? Eso en presente simple. Recuerda. I, you, we, no, no, este, no puedes agregar letra S. Solo se agrega la letra S cuando hablamos en tercera persona en singular. He, she, o in. ¿Ok, chicos? La primera regla que ustedes sí o sí deben de recordar para el presente simple. Pero, profesor, hay excepciones a esta regla. Por supuesto, como todo en la vida, tiene excepciones. Esta también tiene una excepción. Dice, dos. Pero cuando el verbo termina en O, O, S, 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 H, C, H, X, we add S, ¿no? Si termina en O, S, 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 H, C, H, O, X, debemos de añadirle E, S, S. Obvio, obvio que seguimos hablando de la tercera persona, ¿sí? Seguimos hablando de la tercera persona. Por ejemplo, I go, yo voy. Sin embargo, como termina en O, en tercera persona, he, she, o it, voy a agregar E, S, convirtiéndose en goes. ¿Sí? I kiss. Bueno, I kiss. Yo beso. ¿Ya? He, she, it, kisses. Él, ella, o eso, o aquello, besa, ¿no? Besa, bueno. I watch. Yo veo. Yo observo. He, she, it, watches. I watch. Yo lavo. ¿Sí? He, she, it, watches. ¿Ok? También él, ella, lava, ¿no? I fix. Oh, me agarró. Ahí sí. Fix, 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 fix. ¿Fijar? Creo que es fijar. ¿Alguien que me ayude por ahí, chicos? ¿Sabes lo que significa el verbo fix? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, sí. Me ayuda. Sería bueno. Igual. He, she, it, fixes. ¿Sí? Este, a ver, vamos a ver. Déjenme ver. A ver. Fix. Ah, ya era por ahí. Reparar, reparar. Bueno, ahí está. Dice, una regla más, una regla más, ¿sí? Eh, ya estamos en las últimas. Dice, eh, por ejemplo, si un, bueno, a consonant followed by, eh, bueno, ahora le llaman ye, ¿no? Why le llaman en inglés, ¿sí? Eh, the why change into e, e, and we add s. Que es una regla un poquito más compleja. Dice, si una letra consonante es seguida por una ye, ¿sí? Esa ye debe de cambiarse por ie, y se le añade la letra s. Ojo, detalle. Por ejemplo, I study. La y, o ye, ¿sí? Para que sea más conocido, es precedida de una consonante. Bueno, cuando antes de esta y, o ye, hay una consonante, esta y, o ye, se cambia por ie, y se le añade la s. ¿Sí? I study, he, she, study. It, profesor, ¿y por qué no le pone el id aquí, profesor? Ya, porque para el id normalmente no se cumple esta situación. ¿Sí? Para lo que son animales, o cosas, o plantas, no se cumple esta situación. Entonces, solamente para lo que son personas, él o ella. ¿Ok? Detallazo, por favor. Esta regla gramatical que yo me acuerde, no, no, no la toqué como, como, como estoy tocando ahora. Así que te doy el dato. Pero, ¿qué pasa si antes de esa ye, o de esa y, no, encontramos, no una consonante, sino una vocal? Dice, a vowel, followed by, y, o y, ¿no? We just add s. Ajá, este es más fácil. ¿Sí? Si encuentras una vocal antes de la ye, o y, solamente le vas a añadir a esa palabra la letra s. Ya no la vas a cambiar por ie, nada, por ejemplo, no. Entonces, recuerda, por favor, estos dos datos. Si encuentras una consonante antes de la ye, o y, la cambias por ie, y le añades la s. Pero si antes de la y hay una vocal, solamente le añades la s a la palabra. ¿Sí? ¿Eso es claro, chicos? Así estamos bien. Ojo, estamos hablando que estos cambios se dan en la tercera persona en singular. O sea, el ji, o el xi. Ojo, ¿ok? Muy bien. Dice, bueno, esa parte si ya ustedes la saben, la hemos visto, como les digo. Es solamente un repaso, pero para que ustedes lo tomen en cuenta. Dice, to form the negative and the interrogative, we need the auxiliary verb to do in the present sample. Para formar la, bueno, la forma negativa y la forma interrogativa de estas oraciones, nosotros necesitamos el auxiliar, que es el verbo to do, do, ¿no? Hacer en el presente simple. Dice, this mean, we have to add s in the third person singular, while the main verb will be used in the infinitive. Ja. Mira, acá quiero que lo entiendas bien, por favor, esta parte. Dice, nosotros, esto significa que debemos añadir igual a letra es al infinitivo en tercera persona en singular. O sea, he, she, it. ¿Está claro? ¿Sí? Mientras que el verbo principal sigue siendo usado en forma infinitiva. O sea, el verbo principal no cambia. Te lo pongo aquí, en estos dos ejemplos, para que tú lo entiendas. Observa. Aquí, para hacer una pregunta, yo pongo primero el verbo auxiliar do para I, you o they. ¿Sí? También está usado para we, por si acaso. Acá no le está puesto, pero puedes poner we, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, yo utilizo el do para todos ellos. ¿Sí? Igual para hacer una oración negativa. ¿Se acuerdan que era do not, don't? ¿Sí? Utilizo el auxiliar do con la negación not y hago la contracción don't. ¿Ok? I don't like, you don't like, they don't like, etc. Pero en el caso de la tercera persona, primero se utiliza este auxiliar do agregado con la es. Es ahí de donde aparece el das, que ya lo habíamos visto anteriormente. No sé si se acordarán. El das aparece para la tercera persona de el verbo auxiliar do añadido con la es. Profesor, ¿pero por qué le agrega la es? Muy simple. Porque recuerda que estás utilizándolo para la tercera persona en singular. Y así como en los casos o las reglas anteriores, en este caso también tiene esta regla. Ahora, te dice bien claro que el verbo principal se mantiene en infinitivo. El verbo principal, por ejemplo, en este caso es like, gustar. ¿Sí? Like. Si se percatan, ese verbo no cambia para nada, ni en las preguntas, ni en la forma negativa. A eso se refiere cuando se dice que está en su forma infinitiva. ¿Sí? Su forma es su forma normal, que se presenta un verbo principal de la oración. Profesor, pero no entiendo, ¿por qué me dice verbo principal? Ah, muy simple. Porque, por ejemplo, en estas preguntas, tú te das cuenta que primero está el do y el das, y también está, en ambos casos, el like. Recuerda que el do y el das es un verbo auxiliar, es un verbo también. Es el verbo auxiliar. Mientras que el like es un verbo, pero en este caso se le llama verbo principal en estas oraciones. De ahí el nombre que te dice el verbo principal. ¿Sí? Lo al de mein, 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 ver, significa verbo principal. ¿Ok? Entonces, simplemente para recordar, las afirmativas, pones el sujeto, el verbo, ¿no? Recuerda que tienes que añadir la letra es, la intercedera persona, y su complemento. En la forma negativa, recuerda, ¿no? El sujeto, pones el auxiliar do o das. La palabra no hace la contracción, el verbo principal y el complemento. Y la interrogativa, en un presente simple, recuerda que va a comenzar con el auxiliar do, das, el sujeto, I, do, she, if, lo que tú quieras, el verbo principal más el complemento. Si quieres añadir algo más, recuerda que tienes que siempre añadir al final este signo de interrogación. Siempre, solamente al final, profesor, sí, solamente al final, recuérdalo eso, por favor, ¿sí? Y bueno, aquí te pongo algunos ejemplos de cómo es que se escribirían, tanto en forma afirmativa, en forma negativa, y también en forma interrogativa, cada uno de ellos. Obvio que acá puedes poner mucho más, no le he puesto complementos, solamente le he puesto las primeras partes, ¿sí? Un ejemplo para ustedes, yo sé que ustedes son tromes, y recuerda también, lo vimos también, chicos, ¿sí? Que cuando tú comiences con las dos VH questions, ¿se acuerdan las palabras de pregunta? What, who, where, when, ¿se acuerdan? Si tú vas a hacer una pregunta, tienes que comenzar sí o sí con esas palabras de pregunta, ¿sí? Si tú vas a hacer una pregunta, ¿dónde? ¿dónde? Alga, o sea, quiere preguntar un lugar, o quiere preguntar exactamente quién es una persona, y vas a añadir las doble VH questions, las palabras de pregunta, tienes que comenzar la pregunta con esas palabras, sí o sí. Y después, añadir lo que ya hemos hecho, ¿no? El auxiliar, o sea, duodas, la persona, este, y el verbo, en este caso, por ejemplo, duwe también se puede volver el verbo principal, go, o play, etcétera, ¿sí? Y después el complemento. Detalle ahí, chicos, ¿sí? Bien, eso, chicos, ha sido todo lo que es presente simple. Un detalle, como son pocas las, las, este, las diapositivas el día de hoy, yo les recomiendo que lo repasen, he tratado de buscar un buen trabajo para que ustedes lo entiendan, está bien comprensible, creo yo, las diapositivas del día de hoy. El tema está fácil, legalmente, ¿por qué? Porque aquí viene lo difícil para ustedes, ¿sí? A ver, un momentito, por favor, si fueras tan amable. Ajá, acá está, listo, te encontré, cañón, ajá. Acá está. Listo. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, pero voy a agrandarlo un poquito, ya está. Como siempre, comienzo con una conversación, ¿sí? Hago unas preguntas que muchos no me resuelven, no me resuelven la tarea, tienen que resolver las preguntas también, chicos, de aquí, ¿ok? Y acá esta parte que yo siempre les dejo a ustedes, el grammar, que le llamo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el presente simple, te doy algunos datos ahí. Bien, acá comienza la tarea para ustedes. Dice, on your notebook, o sea, en tu cuaderno, write 10 sentences with this activity. Acá yo te pongo 20 actividades, ¿sí? Acá hay en total 20 actividades. Get up, get dinner, super ready, put my clubs on, get the bus, relax, go out with my friend, etc. Son 20 actividades. Levantarse, cenar, almorzar, ir en el bus, ponerte mi chompa, mi ropa, etc. Tú tienes que hacer 10 oraciones simples, por supuesto, en presente simple, ¿no? Por ejemplo, I get up at 7 o'clock in the morning. Yo me levanto a las 7 en punto de la mañana, ¿no? En la mañana, ¿sí? I get up, ya utilicé la primera, ¿sí? I get up at 7 o'clock in the morning, ¿ok? I go out with my friends to the park, por ejemplo. Ya usé también esa opción. Y así, ustedes tienen que hacer una oración completa, obvio que más amplia, utilizando estas actividades. 10 nada más, son 20. Te he puesto 20, puedes escoger. Hasta ahí está muy bien, ¿entendí? Profe. Dime, Yohari. No entendí. O sea, que tenemos que unir las dos oraciones para sacar una oración. Claro, las dos. No, 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 no. Mira, acá hay 10 de este lado. Y acá hay, sorry, ay Dios. Y acá hay otros 10 de este lado, ¿sí? Son 20 en total. No se tiene que unir nada. Lo que tienes que hacer es utilizar cada una de ellas para hacer una oración. Te puse el ejemplo. Yo quiero usar la primera. Get up. Get up significa levantarse. Entonces, ¿qué oración voy a hacer con esta, profesor? Ya, te explico. A ver, vamos a hacer una oración. Bueno, I get up at 7 o'clock in the morning. ¿Sí? Por ejemplo, ya hice la oración. ¿Ok? ¿Sí? Ya utilicé esto de acá, el get up. Ahí está. ¿Me entiendes? Perdón, aquí. Ya lo utilicé. Ah, ya. Va una. Ah, profesor, ahora quiero utilizar watch TV. Ahí está. Por ejemplo. Eh, my father, my father, watch, oh, sorry, watch TV in my house, ¿no? Ya, por ejemplo. Puedo utilizar eso. Watch TV o watch the news. Watch TV, ¿no? Mi papá ve la televisión en mi casa. Por ejemplo, ¿dónde lo va a ver, no? O en su cuarto, puede ser. También, ¿dónde lo ve, no? Ya. Pero así. Estás utilizando lo que te estoy dando para hacer oraciones. ¿Me entendiste ahora sí, este, Yohari? Sí, profesor, ahora sí ya lo entendí. Gracias. Son solamente 10 nada más. No le pido nada más. Solo 10, porque hay 20 opciones que te doy. De ellas puedes escoger 10 y haces 10. Acá te estoy dando un dato. Todo esto son simplemente datos, son expresiones de tiempo, ¿sí? Lo que se utiliza normalmente. ¿Por qué? Porque en la tarea de seguro lo vas a utilizar. La típica, siempre te dejo esto para colocar en orden las palabras y hacer una oración ordenada. ¿Sí? Facilito. La número 3 dice, put these words in the correct... También lo mismo, similar, ¿sí? Para poner en orden, ¿no? ¿Ok? La misma que hemos encontrado. Y aquí, sí, te voy a poner un poquito las cosas más difíciles. Mira. Tienes que escribir de forma negativa, ¿sí? De forma negativa, esta, bueno, esta oración o como tú quieras llamar. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, yo te pongo la número 7, ¿no? Está entre paréntesis la palabra bake. Bake es cocinar, si podemos decir más, poner al horno o algo, ¿no? Hornear. Ahí está. Entonces, ¿yo cómo debo de poner para que esto se convierta negativo? Acá diría, si fuese positivo, diría, yo horneo galletas dos veces al mes. Eso es lo que está ahí, si podemos llamarlo la afirmativa. ¿Cómo lo puedo convertir esta oración en negativa? ¿Qué debo de poner aquí, por ejemplo, en ese espacio, ¿no? Para convertirlo en negativo. Ah, ya, pues, yo sé, me dice Jefferson. Le pongo, ¿sí? Don't. Y ya lo convertí en negativo. Yo no horneo galletas dos veces al mes. Ah, ¿y qué cosa le he agregado? Le he agregado el don't. ¿Sí? Claro, ¿por qué don't, profesor? Porque acá está, está en la primera persona. Y recuerden que se utiliza el auxiliar do, con la negación not. La contracción es don. Por ejemplo, de esa manera ustedes han convertido esta oración en negativa. Y así tienen que agregar con cada uno de los que se encuentran aquí. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, entendible. No hay ningún problema, creo, por ahí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. En la cinco, ¿sí? Dice, find a mistake and correct it. Aquí tú tienes que encontrar en alguna oración si hay algún tipo de error. O algo le falta. A ver, ya, te voy a dar, te voy a ayudar. Bueno. A ver, por ejemplo, aquí. Dice, Lucas y Clara, ¿no? Lucas and Clara doesn't eat meat. Ah, ¿quién me dice cuál sería el error? Aquí. Lucas and Clara doesn't eat meat. ¿Alguien? A ver, ¿quién, quién, 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 quién dijo yo? El doesn't. Obvio, muy bien, Jefferson. Pues, pero, ¿por qué sería el error doesn't? No entiendo. Muy simple. Recuerden que el doesn't se utiliza para tercera persona. En singular. He, she o eat. Y aquí lo estás utilizando. Recuerda que Lucas y Clara es ellos, es tercera persona en plural. No se debe usar el doesn't para ser un negativo. Entonces, lo marca, lo tachas, lo subrayas. Y así vas a encontrar varios errores. Bueno, cada uno un error en cada oración. Y la última, ¿sí? Tienes que escribir lo que está aquí, dentro de este recuadro, en cada uno de los espacios. Aquí sí tienes que comenzar a darte cuenta. Y yo te recomiendo que uses tu visionario para hacer una oración que sea muy correlacionada, ¿no? Yo no puedo poner I bake at five in the morning. O sea, es imposible. ¿Sí? Yo no, yo este, yo horneo a las cinco de la mañana, pero no, o sea, at five, no puede ser at five, ¿no? Entonces, acá sí te recomiendo que pongas un poquito más, por ejemplo, bueno, acá sí va we bake cakes, por ejemplo. No, ahí sí va. We bake cakes, iría acá. Entonces, tú tienes que comenzar a darte cuenta si se relaciona o no con la oración que te estoy dejando. ¿Sí? Si va ese verbo en esa oración. Y ahora sí viene la chamba, chicos. Esto está fácil. Yo sé que ustedes lo van a hacer rapidísimo. Ustedes van a escoger entre la número seis, la romanos, la número cinco, en romanos, la número cuatro, en romanos, y la número tres. De la número tres para arriba van a escoger cualquiera de ellos. Y como les dije, van a grabar un podcast, ¿sí? Una grabación en video de audio, ¿sí? Su voz pronunciando las oraciones. Corregidas, es obvio. Disculpen. Entonces, profesor, ya, me dice mi amiga Antonio, yo voy a agarrar el número cuatro, profesor. Antonio comienza, ¿no? Número cuatro, write negative sentence, sorry. Número uno, I usually, entonces acá por ahí, I usually don't go to school, ¿no? Pues bueno, ya te voy ayudando, ya, acaba don, acaba don en este espacio. Número dos, they, ¿no? Bueno, they don't visit you often. Y así, tienes que hacer, grabar tu pronunciación de cada una de estas oraciones. Por ejemplo, Valery me dice, no, pues soy, bueno, yo voy a ser la número seis, profesor. Ya. Entonces ella comienza a hablar de la número seis. Dice, number six, write the correct verb. ¿No? Y comienza. Number one, I, ¿no? Bueno, lo que tengas que poner aquí, at five in the morning. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo, Jari, por eso yo agarro la más difícil. Yo agarro la número tres. Que ella comience su podcast, su grabación. Number three, put these words in the correct order to form sentence. Number one, ¿no? Ya lo dice en forma correcta, ¿no? Sería, get up, o you get up, ¿no? At seven o'clock. Por ejemplo, en orden. Ya lo puse en orden ella. Y hace la pronunciación en orden. ¿Ya? Entonces, de la número tres para adelante. Pueden agarrar cualquiera de ustedes, chicos. ¿Ya? Cualquiera. Y simplemente lo graban. Por ejemplo, yo, Jari, agarro la tres. Me van a tener que decir ocho oraciones. Pero, por favor. Bueno, primero, ¿han entendido, chicos? Ah, su mechina, ya. A ver si me activan todos sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Y pregunta, ¿por qué apagar sus cámaras? No entiendo. Eso no los entiende a ustedes. Yashiro, Yohari y Sosimo. Ahí está. ¿Qué? ¿No quieren que le vean su cara? ¿Qué? No entendí. Esa parte no la entendía. Pero, bueno. Yohari, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotros, Yohari? Sosimo, ¿estás presente? ¿Alguien? Yohari, ¿estás ahí? Bueno, parece que no. Sosimo, ¿tienes problemas con internet? Sí, profesor, está un poco lento. Bueno, en tu caso, no te preocupes. Yohari, última, ¿estás ahí? Bueno, se le retira la señorita Yohari. En sala de espera. Listo. Ok. Entonces, chicos, esa es de ahora en adelante su tarea. Esa va a ser su tarea durante todo el bimestre en inglés. Es, yo, y más, esa grabación no te va a demorar más de un minuto. ¿Ya? Tú terminas tu tarea, la escrita, por supuesto, ¿no? Escoges la 3, la 4, la 5 o la 6, cualquiera de ellas. Y simplemente, te grabas pronunciando, ¿no? Number 3, y tal, tal, tal. Todo en inglés. Todo en inglés. Segundo, por favor, no me hablen demasiado rápido. ¿Sí? No me hablen demasiado rápido. Quiero de verdad escuchar su pronunciación bien. Y segundo, traten de hablar lo más claro posible. Y antes de enviarme el audio, por favor, revisarlo, escúchenlo. ¿Sí? Al igual que las fotos de las tareas, les recomiendo que también vean qué fotos toman. Porque parece que ustedes toman la foto y ya pum, la envían de frente, sin mirar si está bien, si se ve bien, o si está claro, o si hay buena iluminación. Envían mucho, discúlpeme, hay algunos, no todos, ¿no? Que envían, lamentablemente, la foto de esa manera. Y está mal. ¿Sí? En esta ocasión, a partir de esta semana, te voy a hacer hincapié, te voy a escribir, mira, ¿sabes qué? Tu foto no se ve bien, te voy a escribir. Pero a partir de la próxima semana, si no tomas una foto que sea aceptable, válida, yo sí lo voy a descartar como evaluación. ¿Sí? O sea, discúlpame. Te voy a enviar, inclusive, mira cómo se ve. Te voy a enviar. Mira, así se ve con un agrandamiento, con close-up, con todo lo que tú quieras. Así se ve. Si se ve mal, no te lo tomo en cuenta. Te pongo cero. Ya. Chicos, discúlpeme, pero me parece como le digo que ustedes... Y es más, no me tomen a mal. No es que esté pidiendo que me saluden. Pero algunos solamente envían, la foto y listo. ¿Qué? ¿Y dónde está? Profesor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí le envío mi tarea. O sea que estás hablando solamente con la computadora, nada más, o con el celular. Vamos, un poquito más de respeto. No sé cómo será con otros profesores, ¿ah? Pero, ay, 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 que haya reunión de profesores. Ahí los quiero ver. Nada más, chicos. Muchas gracias. Lo veo dentro de un rato en DPSC. Les envío toda la información y la tarea. ¿Sí? Cuídense mucho. Y a vacunarse. Ya saben. Bye. Bye.